¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el final? Siempre el mismo cuento No me creo nada y un poco más viejo ¿Cuál es el final? Siempre el mismo cuento Solo es el empezar Vamos, llegaremos Moriré al entrar Y un último intento He de superar Cada día es nuevo Una solución A tan gran esfuerzo Si estoy debajo Pastillón al canto No me hace ilusión Tanto sufrimiento No me hace ilusión Todo el sufrimiento Mi espalda Aguantó Kilos de tormento Y otro puñalón Si no estoy atento Tengo que pasar Tiro como puedo Y la adversidad Se me mete dentro Estoy bajo de energía Escribiré un cuento La verdad es que no sabía Fui carnet de centro Extraña melancolía Recordar momentos ¡Gracias!